Vamos a hacer tutoriales, bueno sí, pero en esta ocasión les voy a demostrar cómo tener más corazones Si ustedes a lo mejor se preguntaban de que yo por qué tengo cuatro hileras de corazones Pues yo porque he hecho alguna especie de truquillo en el cual pues para que no me mate no fácilmente Porque hay veces que me voy lejos, me voy a explorar, a explorar, perdón Nada más que pues vamos aquí a LAN y acá arribita les aparecerá Truco de no sé qué y pues aparecerá un ladito no Le damos en sí y le vamos a dar acá abajo que dice guardar en LAN Algo así le damos en guardar y pues yo no puedo hacerlo porque ahorita lo tengo desactivado En el cual pues ya les dará la opción de hacer pues este truco ¿no? Lo cual pues vamos fácil en su teclado pues nada más la apachuramos T y la diagonal Lo cual haríamos lo que es el siguiente F Pues le pondríamos F Efect doble F espacio El nombre de ustedes, el nombre de su usuario, el nombre que le pusieron No importa si es en launch, funciona Yo estoy usando launch y funciona Y pues le damos el espacio y lo que es 21 Si, es el efecto 21 Le damos en un millón Si Ahí está el millón Y le vamos a dar otro espacio Y pues en este mismo espacio le vamos a dar a 14 Y ustedes le dan ahí enter Y pues les aparecerá A cargar, les empezará a cargar sus filas de 4 corazones Y pues les aparecerá